¿Qué bolsas externas es mejor? Hola, mi nombre es Rommel, el Tornamesa, y hoy compararemos algunas bolsas externas que he comprado para colocar mis vinilos. Tenemos varias bolsas externas de distintas marcas y varias calidades. También hay de todo precio pero debes tener un poco de cuidado antes de elegirlas y espero que esto te pueda ayudar. El primero de ellos es estos de Vinyl Steel, el cual suelen ser bastante gruesitos pero conforme pasa el tiempo se van aquiñando no solamente en las esquinas sino también en el tema de la opacidad. Tienen a volverse oscuros y a veces marcar lo que vendría a ser el disco y eso muchas veces no te puede gustar y por lo general cambiar de bolsa rápidamente. Lo bueno de estas bolsas de Vinyl Steel es que puedes meter vinilos Trifold y hasta Gatefold así que no hay ningún problema pero el detalle simplemente está en que se rompen bastante rápido. El segundo de ellos es estos de Muffy, los cuales suelen ser bastante gomosos y al mismo tiempo gruesitos. Si bien cuenta con una opacidad que ya viene del mismo proceso, esto tiende a cuidar bastante bien lo que vendría a ser la tapa de nuestro disco. Lo bueno de esta bolsa de Muffy es que también alcanza para Gatefold y Trifold, sin embargo hay que tener bastante cuidado ya que en los Trifold suele quedar bastante ajustado y por lo general pues dañar el disco doblándolo o algún tipo de cosa. Así que hay que tener eso en consideración pero me gusta más esta bolsa de Muffy. En tercer lugar tenemos estas resellables, si te gusta que tu vinilo parezca como si no hubieras sacado nunca de la bolsita, pues estas son las que tienes que comprar. Estas son las de Invest in Vinyl y también se venden en nuestro país. Lo bueno es que puedes resellarlas nuevamente, pero lo malo es que la bolsa es tan delgadita que algunas veces puedes dañar el disco si es que produce algún tipo de rotura o por lo general que el pliegue que te pega y se despega se tiende a gastar o se llene de polvillo. Y es ahí en donde entran la parte negativa de estas bolsitas que aunque suelen ser bonitas pueden desgastarse muy rápido. El cuarto de ellos son de esta marca peruana denominada Marca Negra Vinyl Store, el cual suelen ser las bolsitas bastante gruesitas y gozan de una transparencia muy muy bien. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de interferencia ni opacidad y cuando se almacena tiene a dejar tremendo espacio en la zona superior. Asimismo son tan grandes que puede almacenarse no solamente un Gateful sino también un Trifold. Lo bueno es que están también baratitas así que esta es una buena recomendación si es que piensas comprar bolsas externas. Y finalmente la recién lanzada de Sensei Records. La misma tienda ha empezado a producir sus bolsitas las cuales son también algún delgaditas un poquito más superior que las denominadas resellables pero está bien. Lo bueno es que gozan de un brillo casi perfecto, no producen ningún tipo de opacidad pero con el tiempo también se pueden degradar. Sin embargo lo malo se encuentra es que solamente acepta a Gateful y eso que con las justas ya que si metes un Trifold lamentablemente esta bolsita se te va a romper. Si te gustó estas recomendaciones de cuál es la mejor bolsa para tus vinilos dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. Asimismo no olvides en buscarme en TikTok y en Instagram como el tornamesa para que puedas ver y escuchar parte de los vinilos que voy abriendo durante cada semana. Hasta la próxima.